Hola a todos, mi nombre es Hasbley Rodríguez, soy estudiante de Catedral Unadista del Grupo 471. ¿Sabías tú que hay millares de niños en Acacias que están esperando una necesidad de aprender turismo? Hoy les vengo a brindar el mejor proyecto turístico, el que he venido desarrollando con un grupo de amigos asociados a partir de APA, Asociación de Pajarólogos Acacias. Queremos recuperar la ronda del río Orotoy y el río Colepato, donde el fin es vincular a millares de los niños de las diferentes instituciones educativas para que nos ayuden con nuestro esfuerzo a estar pendientes de nuestro río. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto lo lograremos a través de una campaña turística, donde los niños aprenderán de turismo, normas de sostenibilidad turística y todo enfocado al ámbito del turismo. Los niños serán propios a través de, educados a través de material didáctico, desarrollarán técnicas especiales y aprenderán a través del juez. Como estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil, tomaré la población desde su etapa de nacimiento de los dos años en adelante, aprenderán a colorear, aprenderán las rondas del río, aprenderán a reconocer su contexto turístico y aprenderán a ser unos buenos ciudadanos. Serán buenos anfitriones turísticos, recibirán a nuestros turistas como deben ser, participarán en obras de teatro y aparte de eso, no olvidarán su esencia de ser niños, porque la infancia hay que rescatarla, porque somos los formadores de formadores. Y a todos ustedes, muchas gracias, no vuelven a volver a visitar nuestro canal.